Hola a todos, bienvenidos a Bosses Games, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Inside. Resulta que nuestro querido niño, pues puede respirar bajo el agua, de repente, respira bajo el agua. Así que bueno, estamos aquí en las profundidades con un montón de pececitos que nos están persiguiendo, nos están haciendo compañía. Y todavía no sé hacia dónde tengo que ir. Miré hacia la derecha y no podía hacer nada, o eso parecía. Y hacia la izquierda, por lo que veo, tampoco hay nada. No sé si deberíamos subir. Quizás deberíamos subir, a ver hacia dónde nos deja, hasta dónde nos deja llegar. Ahí está el bicho, yo no me fío de ese bicho, eh. ¿O ese es otro bicho? ¿Qué es eso? No podemos salir porque hay una red que nos lo impide. ¡Ah! Aquí veo algo. Vale, aquí hay algo. Está todo inundado, es muy raro lo que ha sucedido aquí. Veamos. Esto tiene pinta de hospital o laboratorio o algo así. A ver. Podemos salir por aquí, ¿no? Sí. Ok. Es un edificio, obviamente. Está inundado todo. No sé cómo ha podido ocurrir esto. ¿Qué es ese ruido? Dios mío, ¿dónde estamos? Aquí hay luz. Parece que podemos salir, ¿no? No podemos salir. No podemos salir. Vale, pues voy a continuar hacia abajo. Yo ahí... ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido, tío? Aquí hay una esclusa. A ver, voy a seguir hacia abajo. Por si... Sabéis que también estoy buscando los coleccionables y si veo algún camino alternativo me interesa... Me interesa... ¿Eh? ¿Qué significa esto? Vale, aquí no hay nada. Me interesa investigarlo. Ah, esta es la otra puerta que habíamos visto, que tenía como... Ah, amigo. La hemos abierto. Y para... Ah... Pero no sé para qué, tío. ¿Tenemos que volver hacia el otro lado? No lo sé. ¡Mirad! Coleccionables. ¡Y! Ya me imaginaba yo que tenía que haber alguno por aquí. ¿Dónde se pilla aquí? ¿No es? ¿Qué es? ¿No? ¡Oh, Dios mío! No me deja pillarlo. ¿Qué? Eh, tío, no... Pero... ¡Ah! ¿Qué no va a ser? Pensaba que sí. Pero no... No... No lo coge. O sea, no lo... No estira. No me jodas. ¿En serio? ¡Maldita sea! Me han troleado. Yo estaba contenta porque pensaba que había encontrado un coleccionable. Y resulta que no... No puedo tirar de él. ¡Vaya! Por nada. Vamos por la exclusa de la derecha. Que se abre y se cierra sola, por cierto. ¡Hostia! Creo que no. Se puede. Engánchate aquí. Por alguna razón hay que engancharse. Esto da mal rollo, ¿eh? Vale. Es un puto ventilador. Vamos a esperar a que pare. Vamos. Pasamos. Nos enganchamos en la siguiente. Rápido. No sé por qué he abierto la otra puerta. ¿Qué cojones? ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Qué susto, tío! Pensaba que me había desenganchado. ¿Aquí hay algo? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Es por aquí? ¿Por dónde hay que ir? No sé si se podría pasar hacia la derecha. Se podría ir más hacia la derecha por abajo realmente. Ahora ya estoy aquí. ¿Otra vez? ¿Para abajo? ¿Qué pasa? No. Vale, se puede subir por aquí. Un momento que voy a beber agua que tengo la garganta hiper seca. Y si no, no voy a poder continuar hablando. Y no mola. Vale. Eh, veamos. Esto es un mecanismo. El cual voy a tener que... ¡Ah! ¡Hijo de fruta! Me han capturado. ¿Por qué? Que he hecho mal. Ah, la puta luz. Vale, vale, vale. No la había visto, maldita sea. No la había visto, tío. A ver, si me espero que vaya hacia la otra dirección. A ver hasta dónde llega. Ah. ¡Yee! ¡Yee! Ya viene. Vámonos. Aquí me cubrirá, ¿no? Sí. Vale. ¡Tengo miedo! Vamos. ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Qué viene? Vale, puedo darle un poco desde aquí. Tengo miedo, tío. Esto va a ser demasiado largo. Vale. ¡Uh! ¿Cómo tengo que hacer esto, tío? No sé hasta dónde tiene que llegar. Creo que hasta aquí. ¿Puede ser? Ahora lo probaremos. No estoy muy segura. Creo que tengo que hacerlo bajar más, ¿eh? Voy a bajarlo un poco más, ¿de acuerdo? Para asegurarme. Vamos. ¿Ahí? Vale, creo que es ahí. Voy a esperarme a que pase. Para asegurarme también. Ok, vamos. Salta a la izquierda. Y salta a la derecha. Y nos vamos. ¡Yeah! Perfecto. Hostia. ¡Hasta a la derecha. Tengo que colarme por el aguje. Tengo que colarme por el aguje. Tengo que colarme por el aguje. ¿Están pudiendo respirar bajo el agua? Pregunta. Pregunta. Ahora lo veremos, ¿no? Si me muero. Si me muero es que no. Y si no me muero es que sí. Por lo que veo, no me muero. Así que... Ah, vale. Pero tengo que seguir subiendo, ¿no? Tengo que venir por aquí. Ah, mi... Vale. ¿Qué es esto? Uy, ¿qué son esos bichos? ¡Hasta luego! Maldita sea. No sé si arriba había algo. What the fuck? Podría haber mirado a ver si arriba había algo. Aquí no hay nada. Ah, sí. ¿Puedo...? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Aquí hay una esclusa. Ah, sí que la puedo abrir. Perfecto. ¿Aquí hay algo? No. Madre mía, la de vueltas que estoy dando, ¿eh? Es para volver. What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a ver si puedo saltar hacia la derecha, desde donde me he caído. A ver... ¡Ah, mira! ¿Esto para qué es? ¡Chu! Era aquí donde me caí. ¡Qué raro! No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Y por aquí parece que no hay nada. Hay un botón ahí. Esto parece un elevador. Pero... Esto parece un elevador. Abajo tiene que haber algo. Y para llegar hasta abajo, ahora no puedo venir por aquí. Porque esta esclusa la cerré desde abajo. Así que... Tengo que volver por la izquierda. Ahora que abrí esa nueva esclusa. Vamos a ver. Supongo que podré subir de nuevo a esa zona. A ver. Bajemos. A ver. Aquí tiene que haber una esclusa abierta. Eso es. Y... Luego puedo subir por aquí. Eso es. Vale. Voy a ver qué hay hacia la derecha. Porque no... No lo miré antes cuando caí. Este botón es para abrir y cerrar la esclusa. La de arriba. Y aquí... No sé lo que hay. Vamos a averiguarlo. A lo mejor es que hay que pasar por aquí. O no. Aquí hay que hacer algo. A ver. ¿Para qué sirve esto? Vale. No tengo ni idea para qué sirve. Y por qué estaba así situado realmente. Porque no veo nada más aquí. Ni veo ningún sitio por donde se pueda salir. Ni nada. Qué complicación. No se me ocurre nada de momento. Con lo que tenemos. Así que... Ya sabemos para qué es este botón. No sé si se habrá activado algo arriba. Es como que... Es que arriba se tuviera que activar algo, pero... No lo tengo muy claro. Madre mía. Nos vamos a poner aquí a dar vueltas que vamos a flipar. Con todas las vueltas que vamos a dar. Ya veréis. A ver. Así es como estaba antes, ¿vale? La esclusa del suelo estaba abierta. La que hay en la derecha. A ver. Luego teníamos esto para subir. Que no sé realmente hasta dónde. Es que te sube muy poco. Es como que... Faltase algo. Bien, chicos. Antes he dicho que faltaba algo. Y creo... No estoy muy segura. No sé si se puede hacer. Sinceramente. Pero creo que esto... Lo intenté arrastrar y no se puede. Creo que esto nos hace falta. Y he pensado que quizás... Eh... La plataforma que sale... Pudiera pegarle un golpe o algo. Lo que no sé. A ver. Sería. A ver, vamos. Vale. Perfecto. Pues tenemos que llevarla hasta arriba. Porque... Creo que tenemos que llegar hasta un botón. A ver. Esto se puede arrastrar, ¿no? Sí. A ver. No sé si va a llegar, ¿eh? ¿Llegará? No llega. Vale. ¿Cómo podemos hacer? Tiene que estar inclinada. Si no, no va a llegar. No sé cómo podemos hacer que llegue. Ha llegado. Vale. Perfecto. Ja, ja. Bien. Ahora... Ahora subirá. Pero ¿cómo hago yo? Ah, ya, 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 ya. Cuando esté arriba cierro. Ahí está. Perfecto. La tenemos arriba. Vale. Ahora hay que ver exactamente dónde hay que utilizarla. A ver, arriba que había exactamente. Dejadme pasar. Tenemos otro elevador de esos. Bueno, otra... No sé cómo llamarlo. El artilugio ese. Lo tenemos otro, entonces. Ese servirá para algo seguro. Lo hemos probado antes y no nos lleva a ningún sitio. Pero... ¿Veis este? No sé. Si lo pongo aquí... No. Es absurdo. Voy a morir. Uh. Vale, pues voy a llevármelo hacia la derecha. A ver si es que tengo que subir a un botón que hay ahí arriba. Bueno, al menos yo vi un botón. No sé si se puede pulsar o qué. Ese botón, ¿lo veis ahí? Digo yo que a lo mejor... Si colocamos... Esto aquí... ¡Ah! ¡Hay una cuerda! Pues va a ser eso. Ya está. Ya lo tengo claro. Chicos, hay una cuerda que no había visto antes. ¡Eh! Me cago en... Pero... ¿Qué co... Hay una cuerda a la cual no me puedo coger, ¿vale? No puedo agarrarme. A ver. Vamos a ver si este botón se puede pulsar. Clic y... Amigo. Vale. Ahora sí me tiene que dejar. Lo que... Ah, ya está. No hace falta. ¿O sí? Ah, sí. Puta, 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 puta. Píllate la cuerda. Píllate la cuerda. No, ¿qué hace? ¿Saltando para allá? Creo que tengo que volver a darle al botón para subir. Creo que la cuerda esa no es una cuerda, sino es un espejismo. Entonces yo hago así, me subo aquí y llegaré a otro punto más elevado. Ahí está. ¡Oh, esto sí que es un coleccionable! Dame mis Gs, dame mis Gs. Venga, quiero verlos. Ahí está. 70 Gs. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Me encanta que salten los logros así, tan maravillosamente. Ah, espérate. Ah, pero un segundo. Que esto no era para avanzar, sino solo para coger el coleccionable. Gracias. Vaya, hostiazo me he dado. Me cago en todo. ¿Y entonces? Vale, un segundo. Veamos. Había algo ahí arriba, ¿verdad? Hay como... ¡Eh! ¿Por qué no le das al puto top? ¿Por qué no me haces caso? Maldita sea. Hazme caso. Pero... Es como que se ha desactivado. Ah, que ya no puedo subir. Gracias, me encanta. Pues... Entonces no era por ahí. Solo era para pillar el coleccionable, chicos. ¡Qué interesante! Pues tú me dirás qué debo hacer ahora. Porque con este... No sube lo suficiente. ¿Puedo poner uno encima del otro? O sea, ¿puedo poner el que tengo aquí a la derecha encima? No. No, no. Sí. Lo puedo poner encima cuando... ¡Uf! Vale, estoy pensando en algo que puede ser bastante complicado. Pero diría que es eso. Porque no se me ocurre absolutamente nada más. Así que vamos a ver si se puede hacer. ¿Qué sería? Activar el de abajo. Poner este encima. Y activarlo una vez esté arriba. Bueno, antes de que esté arriba. Sería. Entonces me subirá hacia arriba, 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 arriba. ¿No? Digo yo, yo qué sé. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Vale, súbete. A ver. Tírame para arriba. ¡Tírame para arriba! ¡Bien! Sí que era eso. Y aquí hay una esclusa también. ¿Y qué es eso que está colgando ahí, nadando? O sea, flotando. ¿Qué es esa mierda? Ábreme la puerta. Uy, eso no es una puerta. Eso no es una puerta. No sé lo que es, pero aquí hay otro, ¿vale? Lo voy a sacar. Los tapones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Debo pasar por aquí? Ah, para abrir esta puerta. Oh, qué bien, chicos. He salido del agua. Vale, perfecto. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Si es así, pues no olvidéis apoyarlo con vuestro like. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chau. Chau.